¿Y este señor? Ajá, son dos, cuatro, seis, ocho, diez. Luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy buenas tardes, vecinos. Bienvenidos a un nuevo video de Vecino Político. Soy Alex, les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy, viernes, 14 de octubre del 2022. Pues, amigos, vuelve a circular en redes sociales, lo reviven, este video, en donde, pues, el hermano de Lozoya filtra un video que incrimina a Peña Nieto y a Videgaray. En sobornos, se muestra a exfuncionarios del PAN en el Senado recibiendo bolsas con billetes para aprobar las reformas. Todo esto viene a colación, pues, evidentemente, de ese libro tan, tan bajo y tan, y tan, tan chafa realmente que escribió Elena Chávez. Uno, un personaje opositor que lanzó un videíto, se los presentamos precisamente en un video anterior fue Max Keiser. Este señor, pues, ya está presumiendo que su video anda cerca de un millón de visualizaciones. Imagínense, un millón de vistas. Y, pues, obviamente, él está orgulloso por este, por estos 10 puntos que él dijo. Incluso él, desde el principio, dice que el libro no tiene absolutamente nada, que está todo revuelto, que no, no existe ni una evidencia. Pero, pues, invita a leerlo porque, pues, a través de nada más oídas, pues, ellos, la oposición, sí le creen a Elena Chávez. Pues, también está ya rumorándose que esto lo escribió o lo ayudó, o la ayudaron de Nis Dreser. Imagínense nada más de Nis Dreser. Y, pues, así grabaron esto. También circula en las redes sociales el éxito de ese grandioso libro. Están amontonados los libritos. No que se habían gastado, no que ya no existían copias, ya que, según, había tenido un éxito rotundo. Pero, pues, obviamente, al momento de que salió, se leyó, las primeras personas que lo leyeron, pues, se evidenció inmediatamente que era un libro basura. Así que, pues, este es el video que está circulando nuevamente en las redes sociales, a raíz de lo que Max Heiser escribe. También dice, ¿por qué están tan enojados? Parecería que en los sobres del Rey del Cash hubo un porcentaje de sus sueldos. Imagínense, hablamos de sobrecitos, y esto es lo que los pañaguados movían antes de aprobar reformas. Entonces, son 10, ¿así? Ajá. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tienes aquí con 10. Ah, es con 1. ¿Cada 1? Son 200. 200. Son 2, 4, 6, 8, 10. Es 1. 2, 4, 6, 8, 10. Es en cerrado. ¿En 2 en total? Sí. Un medio. Y un medio. Son 250. Es un 500. 500. Uno. Uno, 500. Igual. Es un 500. Uno. Uno, dos, 50. Y aquí vienen dos de 100. Y uno, dos de 50. ¿Qué es lo? No, 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 no. No, 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 no. Ah, es que vienen. Ajá. Ajá. Ah, ya. Entonces es 501, uno, dos 150. Y 250. Y 250. Son 500. ¿Ven, por no? Ese sí viene. En plato. 501, uno y uno a 500 igualito salgo 6 3 9 vamos a dar 500 y 500 uno a dos uno 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 5 6 10 todos son de 200 200 mil pesos 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 8 2 3 pues ahí está qué tal ahí mañoseando varios milloncitos de pesos como cuánto le calculan que habría por allá cuentan más o menos hoy que dijeron acá hay uno acá y medio acá hay un y medio mínimo ahí habían unos 3 4 millones de pesos o más yo creo que más y pues hacen alarde de lo que salió escrito en este libro y aquí tenemos nuevamente esta esta declaración de elena chávez ahora en el programa de atípica al tv ahí pues es lógico que seguramente le dieron estoy seguro que le dieron a ella pues lo que tenía que decir porque pues desde que inicia su charla con alas raki pues ella avienta enseguida mucho veneno en contra de lópez obrador que en otras entrevistas no se ha visto pero nuevamente esta señora vuelve a dejar en claro que ella no vio absolutamente nada ni siquiera a césar yañez en ese momento dice ni bueno nunca lo vi nunca lo vi mover dinero entonces de plano esto es es tan vergonzoso para la oposición que deberían ya dejar a un lado este tema pero bueno vamos a escuchar qué fue lo que le dijo elena chávez a carlos alas raki de dinero entonces como en como en tu libro como asumes que césar llevaba la lanisa o sea césar como está involucrado en el dinero para que tú estando de pareja con él digas no mames que tráfico de lana mira carlos yo quiero ser muy este franca en este momento por favor contigo mira mi relación con césar terminó hace siete años está saldada terminada totalmente no nos volvimos a hablar y a mí me gustaría no tocar el tema de césar porque lo importante es el financiamiento no que es a lo que pues realmente es el libro no como andrés manuel se llevó tanto dinero en efectivo para hacer sus campañas y ese es el lo elemental de no yo no me refería a esa intimidad por supuesto que la respeto no yo me refería a de que qué rol tuvo césar en el reparto de lana para que tú te des cuenta y puedes escribir el libro césar mientras estuvo en los años que estuvo conmigo yo nunca lo vi recaudando nunca lo vi este pidiendo dinero él era el vocero era el que lo acompañaba este para eso él tenía otras personas el grupo cercano los el clan de los tabasqueños y bueno la cabeza principal que era alejandro es que como lo vimos porque además de todos estos funcionarios que participaron en entregar dinero no tampoco fue dicen hoy es que fue voluntario no por favor o sea claro que no fue obligatorio yo hablé con muchos de ellos y nos decían no pues es que hay que darle el diezmo al candidato y pues increíblemente vas a creer que cuando llegaban a alejandro esquer que es un señor temido le tienen miedo también es a si al presidente le tienen miedo porque bueno es el presidente y es sabemos que es un hombre autoritario pues alejandro esquer también es temido por todos porque es un hombre este mal encarado es un hombre difícil de de socializar y sin embargo se volvía se ponía muy sonriente cuando estas personas llegaban pues porque le llevaban dinero porque te han descalificado en el gobierno federal bueno obviamente porque el libro pues su personaje central es el presidente de la república y tú sabes que es intocable no para todo mundo el hablar del presidente es como como una blasfemia porque acuérdate que hay un es como una secta de adoración hacia él entonces por eso me han descalificado y bueno dicen que mi testimonio no sirve pero si le sirvió el testimonio de emilio lozoya para hablar de obedre ahí sí entonces el mío si lo quieren minimizar de que no funciona de que no tengo pruebas pero como bien decía bueno las pruebas las estamos viendo ahí están pero incluso en el mismo libro hay algunas cuestiones que también lo prueban no simplemente que se remitan a las declaraciones patrimoniales de estos personajes que los acompañan que en plena campaña carlos en plena campaña cuando se supone que no hay dinero es cuando demás muebles e inmuebles se hicieron explícame así mira este yo lo que hice fue agarrar todas las declaraciones patrimoniales de ellos las desmenuce y me di cuenta que entre dos mil quince y dos mil dieciséis los personajes que aparecen en el libro hablando de alejandro esquer de marcelo ebrard de este área de ariana montiel quien más bueno algo no fíjate claudia aparece en el libro pero como ella no es este parte de del gobierno federal ella no no tiene declaración patrimonial bueno pues ahí esto es parte de lo que esta señora le comentó le comunicó a carlos a larraki se nota que le dieron un guioncito esto es lo que vas a decir para que no la riegues como lo has hecho en otros en otros programas de entrevista y pues ella ha llegado al grado incluso de comparar su libro con el holocausto ella dice si es cierto mi libro es un libro de testimonios pero y la gente del holocausto dice ella también son testimonios y por eso no les van a creer bueno ya para finalizar este último videito en donde pues aquí involucran al saco de pus en esta cantidades millonarias de dinero los problemas comenzaron según llegó cuando en mayo de dos mil seis lo visitó en su fábrica un hombre que se identificó como javier lozano al arcón y lo obligó a recibir varios cargamentos de dinero en efectivo y armas según llegó lozano dijo que formaba parte del equipo de campaña del candidato del pan felipe calderón él menciona a javier lozano al arcón en algún momento se entera que él era el asesor o o jefe o director de la campaña de felipe calderón a la presidencia lozano al arcón quien hoy es senador por el pan no contestó las peticiones de entrevista de ahí lo tienen en esa época no contestó obviamente javier lozano tampoco va a decir nada en estos momentos pues así las cosas mis amigos como lo ven esto si era manejar millones millones y millones y millones no lo que es el librito este trató de hacerle trató de golpear al presidente lópez obrador les duele muchísimo el presidente que al presidente no tengan de dónde sacarle no más no han podido pues amigos gracias por su compañía durante el vídeo déjenme sus comentarios y por supuesto los invito a que se suscriban al canal de vecino político nos vemos pronto en una nueva vídeo información